Música 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 Yo he probado aproximadamente de 3 2 minutos Y el resto de los camiones nos han regresado Porque de repente Los camiones Música Depende por ejemplo de la basura Música ¿Cuánto tiempo tiene ya laburando este centro de transferencia? Música Música 2. Falta el campo de campo Para tener un poco más de separación de residuos Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Arturo. ¿Arturo qué? ¿Es algo del presidente usted? No. ¿El puro apellido nada más? El apellido también. Es que todos los de mí me invito a los capas de arriba. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Están dejando bolsas. El problema de nosotros ahorita, yo soy vecino, ustedes saben que vivo aquí. El problema no es que esté este lugar. El problema es que lo tengan que acondicionar como debe de ser. Y al no acondicionarlo, están violando una regla jurídica. Comparado. ¡Vamos al final! ¡Gracias! Mira la bobada mujer. El acomodamiento está al entre medio y cada vez. ¡Gracias! Defensa! ¡Vamos al final! ¡Gracias! Gracias.